¿Qué beneficios son los beneficios que conlleva el pastoreo y la ganadería extensiva? Los beneficios que conlleva el pastoreo y la ganadería extensiva, además de sociales, porque mantiene pueblos vivos y económicos, porque mantiene economías locales, pues sin duda son ambientales. A nivel global, por ejemplo, el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, la lucha contra la erosión, precisamente por la materia orgánica que aportan al suelo y porque el ganado es móvil. Y también, por ejemplo, se ha estudiado recientemente la capacidad de dispersión de semillas que tienen los rebaños transhumantes, porque se adhieren a la lana de las ovejas, las diferentes semillas. Por otro lado, mantener el monte acontrolado y mantener las zonas de pastizales previene incendios. Una selva. Esto es una selva y después hay que pegar un huevo en río Dobla para darle un. Y como pasaron todos los lados, que pasaron los retragos que pasaron en Galicia, que pasaron todos los lados, que queman miles y miles de hectáreas, pues así va a pasar aquí. Desde que nos vino el lobo acabó con todo. No ven los matorrales que hay. Antes tuvieron una campera. Aquí había, en esta vega había 12 familias. Todas con su rebaño oveja y su rebaño cabra. Casi tres mil y pico ovejas. Hoy no quedan 500. Tenemos 175 ovejas. Cabras habrá unas 100, más o menos, entre los dos pastores. En vacas habrá unas 60 aproximadamente, de los pastores que estamos aquí. Luego hay vacas que vienen de otros sitios, que vienen a beber, que luego ya nunca más se van. Y bueno, hay muchas más, pero bueno, las vacas están libres, van y vienen cuando tienen. Yo llevo de 20 años para acá, entonces no vendí ni una oveja de saca. Comprando y reponiendo. Cuando bajabas en octubre, ya que nevaba, vendías 20 o 30 de las marbijas, las que no valían ya para deshecho. Pero ahora no, ahora hay que pagar porque te hacen falta. A mí me matan las ovejas, me matan lo que yo tengo que vivir de ellos. A mí no me interesa que me paguen por una oveja 100 euros. ¿Dónde está la producción de esa oveja más? ¿Dónde está el cordero y el queso de esa oveja? Sí, bueno, aquí les damos toda la información posible. Hay veces que, bueno, un día de niebla te pide información de una ruta que yo la sé, pero que no se la doy ya porque no se puede arriesgar uno a mandar gente por ahí, porque todos sabemos ya cómo es el parque de picos, que te despeñas aquí a la vuelta de la esquina. Yo si no está un día muy despejado y si no es gente que ves, que es gente joven, que crees que va a llegar, pues yo automáticamente los mando de vuelta para el lago y carretera. Mira, ve, qué es esto. Lo más duro es el tiempo malú, el tiempo, que viene aquí como vino en junio, vino cuando la riadona. No, meter afuera. Tuvimos que desistir de no tratar de meter allí, de ordeñar. Mecemos afuera y si llueve, que viene mucho día lloviendo, pues mojaduras. Claro, oye, aquí igual se tiran ocho días con la niebla, ¿no ves el cielo? Lo más guapo es el día como hoy. Ahora. Y ahora que nos entre el primero de septiembre, que dejemos de ordeñar las ovejas. Es lo más guapo porque nada más que recogerlas por la tarde con los robos y enderezar por la mañana. Y es cuando el mesín de septiembre se va a estar aquí muy bien. Y es cuando el mesín de septiembre se va a estar aquí muy bien.